Que tal amigos, bienvenidos a otro video mas El dia de hoy vamos a estar aprendiendo como medir los techos por roofer Como lo haces tu mismo y ahorita vamos a ir paso por paso Voy a hacerlo lo mas sencillo posible y lo mas entendible Si tienes preguntas pues por favor dejamelas en los comentarios Y yo estare contestandolas conforme vaya pudiendo Entonces vamos a empezar Pues vamos a estar usando la roofer aplicacion Aqui la tenemos Entonces si tu no tienes cuenta vas a apachurrarle aqui en start for free Pero como yo ya tengo cuenta me voy a meter a mi cuenta Y Aqui cuando entras a la pagina A mi aqui me esta el historial de todas las casas que he medido Estos son los que yo he comprado Aqui los puedes comprar por 15 dolares creo Tu los compras y alguien los mide por ti Y te mandan las medidas a un email Pero vamos Te voy a enseñar como los puedes medir tu mismo Vamos aca arriba A diy reports Que los haces tu mismo Aqui abajo estan los que yo ya he hecho Y aqui arriba en la esquina Donde dice crear Le clickeas ahi Entonces le metes la direccion Yo busque una direccion que Ya la busque en google Para hacer una sencilla Que no Que no este muy enredada Para Para que sea mas entendible Entonces aqui tengo la direccion 2409 Ok Southwest 10th street Ventomeo Ok Es una direccion que Puse nomas al azar Aqui le apachurramos Le clickeamos Y nos va a llevar A la casa que es Entonces en google A mi me gusta ponerla primero Para que Asi asegurarme Que es la casa que estoy midiendo Porque Hay veces que hay diferentes fotos En roofer A google Y asi a veces google Esta mas actualizado Y asi puedes Puedes asegurarte Entonces aqui lo tenemos Aqui dice que el primer reporte Es gratis Asi que tu le puedes Empezar con este Y Despues si vamos para abajo Vamos a esta mera abajo Y encontramos donde dice Dibujalo tu mismo Aqui le apachurramos Y nos va a mandar aqui A A que nosotros Lo dibujemos Automaticamente Te va a aparecer Este cuadrito En rojo Con el puntito En medio Entonces es para Empezar a dibujar Ok Entonces Antes de que vayamos Mas a A empezar a dibujarlo Quiero enseñarte Los botones Que vamos a usar Mira El primero es este Que es dibujar Si dibujamos algo Vamos a decir Que de aqui en la esquina Aca Ok Y lo queremos mover Le apachurramos aqui Al de abajo El de move anchor Este es para moverlo Mira Ya lo puedes mover Para donde quieras Ok Delete edge Es para borrar El que acabas de hacer Y ahi lo borras Y aqui abajo Mira Esta en borrar Todos los lados Que hemos hecho Ok Entonces vamos a Empezar a dibujarlo Para empezar a dibujar Simplemente Le cliqueamos Al draw Y Le apachurramos En la esquina En una esquina Empezamos Y nos vamos A la otra esquina Y simplemente Cliqueamos A Ahi Al raton Y aqui Tambien Hacemos lo mismo No te preocupes Si no quedan Si no quedan Exactas Ah Asi Ah Con que este Cerquita Porque no va a diferenciar Mucho En las escuadras Ah No te preocupes Porque hay veces Que Si lo estas Lo puedes hacer En ipad O en telefono Y si Ah Y ahi a veces Se batalla Un poco mas Yo lo estoy Haciendo en la computadora Pero aqui No Aqui simplemente Lo que estamos Haciendo es Pegar las lineas Simplemente Cliqueas Y cliqueas Donde lo quieres Poner Y otra vez Asi Te vas De lado En lado Aqui Llegamos A lo que es El hip El hip Bajamos Para aca Ahora Para marcar El valley Tambien lo marcamos Asi Mira Ok Pues asi Vamos a marcar Todo Puedes marcar Todo el perimetro Primero Yo aqui Me estaba yendo De este Poniendo todo De junto Pero Lo voy a hacer Ahorita El perimetro Para que Si quieres hacerlo Asi Es una manera Mas sencilla A veces Mira Ok Como puedes ver Aqui me quedaron Ya me quedo Un poco Ha salido Pero ya despues Vamos y lo movemos Con el botón Que dice De mover El anchor Ok Aqui nada mas Los pegamos Ya con los puntitos Ahi Ya esta mas sencillo Y Pues ahi Tenemos Nuestro perimetro Y todos Nuestros Vales Nuestros hips Todo lo que son Los filos Ovales Ok Voy a usar Este Para moverlo Un poquito Bueno Esta bien No es No es Mucha diferencia Hay veces Que No te va a quedar Perfecto Exacto Pero No No te Perjudica Ok Entonces Ahora vamos A edges Que son los edges Viene siendo Lo que Lo que son Los valleys Los ridges Y Lo demas Ok Empezamos Aqui arriba Tenemos Eves Eves Viene siendo Lo de abajo De De la face A donde van Los canales Asi lo puedes Recordar Por Eves Eves Son los de abajo Ok Y despues Acá Tenemos Valis Valis Vienen siendo Pues los Valis Aqui tenemos Dos Valis Después Tenemos Hips Hips Vienen siendo Estos Los Los que van Para arriba Los que se pegan El contour rage Ok Todos estos Son Son los Hips Y despues Tenemos los Rages Que son Los de arriba O caballetes Como los llames Ah Después Tenemos los Rakes Los Rakes Vienen siendo Los que vienen Los gays Toda la orilla De los gays La face Que van los gays Y aca Tenemos Pal flashing Cuando es una Transicion De un parejo A un lado Mas Parado Y Pues bueno Son los que Son los que mas Usas Ya despues Que tienes Marcados Todas tus Las partes Que son Del techo Vamos a Mirar Que Pitch Tenemos En esta casa Entonces Para eso Aqui abajo Le pones En mirar Pitch View Pitch Ok Entonces Aqui nos trae A la casa Que vamos Que estamos midiendo Estaba acareada Para el otro lado Pero viene siendo Esta casa Mira La de este ladito Ah El árbol No El árbol No No Nos estorbó Vamos a poner Aqui la rayita Con el Con el Gable De la casa Y ahi nos vamos A dar cuenta Que pitch Tenemos Mira Aqui lo tenemos Es un 6 Es un 6 612 Esta casa Entonces Ahora vamos Y aqui Nos salimos De esta ventanilla Ya no lo usamos Y como toda la casa Es 612 Aca Le ponemos Donde es el 612 Si quisiéramos Un lado Le pochurramos En el 6 Y le pochurramos En el lado Que queramos Pero si lo queremos Poner todo Le ponemos Aqui en este cuadrito Y todos Se nos ponen Un 612 Entonces aqui Ya estan Los pasos Completos Para sacar La medida De la casa Te quiero Invitar Que si te esta Gustando Mi video Mi informacion Me ayudes Con un Con un like Ah Y tambien Si tienes mas Preguntas Dejamelas En los comentarios Te quiero Comentar Antes de Seguir Al ultimo Paso Ya menos Se acaba Este video Ah Aqui me puedes Contactar Por Por Buymeacoffee Account Aqui esta la opcion De mandarme Mensajes O Si me quieres Apoyar Invitandome Un cafe Cada cafe Es 5 dolares Y aqui puedes Escoger Cuantos Me quieres Invitar O si quieres Una Reunión Por zoom De una hora Aqui tambien La puedes Agendar Entonces Vamos De regreso Al siguiente Paso Que va a ser Pues ya Bajar las medidas Entonces para eso Le ponemos En download Ahi tu le Pones Donde Si quieres Que te lo manden Por email O nada mas Bajarlo En este caso Yo lo voy a bajar Nada mas Para mirar A toda La Todo el reporte Aqui mismo Ok Aqui ya esta Bajado Entonces Lo bajamos Lo abremos En una pagina Y aqui te va a dar Fotos Aqui esta la casa Que estamos Midiendo La que medimos Entonces vamos Para abajo Lo que queremos Ver es La pagina La ultima pagina Es la que trae Toda la informacion Pero aqui Todo esto Es de referencia Mira Aqui es la ultima pagina Entonces total Area del techo Tenemos 22 2200 5 pies cuadrados Que viene Siendo 22 Escuadras Ok Pero no te dejes Guiar con esas Sino que ahorita Te voy a enseñar Cuantas son Añadiéndole el 10% Que ahi abajo esta Ok Tiene 7 lados En total 1, 2 3, 4 5, 6 7 Es un 6 12 Aqui estan Los cips Que son Los de abajo Estas de abajo Donde van los canales Y los valis Tiene cuantos valis Necesitas Aqui tambien Esto es sencillo Porque puedes Sacar esta pagina Imprimirla Y darsela Al Al que te venda El material Y a ellos Te dan un estimado Asi De cuanto Material Cuanto va a ser El total Del material Ok Tenemos los cips Y los reyes No voy a hablar Mucho de eso Porque aqui abajo Te voy a explicar De eso Los reyes Bueno Vamos hasta Mero abajo Aqui irá Los cips Y los reyes Te va a dar El total De tu De tu Reyes De tu Tweetab O los Ridgecaps Los que uses Para poner el ridge Entonces aqui Son 147 Que vienen siendo Una escuadra Dos bandos Puedes ordenar Dos escuadras Para mas Seguridad Ok Y el ridge Y los rakes Que viene siendo Todo el Perimetro De la orilla Son 194 Pies Que eso Equivale a 20 20 Láminas De la orilla Porque cada Lámina Mide 10 Pies Pero le vas A poner Extra Asi que Te sugiero Pedir unas 22 23 Láminas Asi Es mejor Que te sobre Y ya las Regresas Y no andas Dando Vueltas Extras Ok Entonces 22 22 Escuadras Es el Área Aproximada Pero Ya con El Desperdicio Casi La mayoría De casas De techos Va a ser El 10% Que equivale A 24 Con 26 24.3 Escuadras Que viene siendo 24 Escuadras Y un Bando Ok Cada Escuadra Trae Tres Bandos Entonces Esto Sería Tu Número Final Cuando Es una Casa Muy Cortada Que es Como Un 12 Un 12 En 12 Y Que Tiene Muchos Valis Muchos Muchos Cortes Que tienes Que hacer Muchas Paredes Pues Ya puedes Ponerle El 15% O El 20% Según Como Este Y Ahí Te va A dar Más Escuadras Ok Amigos Pues Hemos Llegado Hasta El Final De Este Video Muchas Gracias Por su Apoyo Que Me Dejen Sus Comentarios Eso Significa Mucho Para Mi Me Ayuda A Querer Seguir Apoyando Amigos Lo Que Quieran Saber Dejenmelo Y Ahí Estamos Hasta El Próximo Amigos